en este vídeo te voy a contar qué es la impresión 3d y cuáles son sus usos además verás cómo es el paso a paso desde el diseño hasta el producto finalizado la impresión en 3d es la capacidad de realizar piezas volumétricas a partir de un dibujo hecho por un programa de diseño o dibujo en una impresora 3d encontramos varios componentes clave que trabajan en conjunto para llevar a cabo la impresión tridimensional de objetos tenemos el marco que proporciona la estructura y estabilidad necesarias el extrusor o cabezal de impresión se encarga de depositar el material de impresión capa por capa para ello se utiliza el filamento que es el material de impresión generalmente un plástico que se alimenta en el extrusor la plataforma de construcción es la superficie donde se coloca el objeto a imprimir la placa base es el cerebro de la impresora 3d controlando todos los aspectos del proceso de impresión además contamos con motores paso a paso que permiten el movimiento preciso del extrusor y la plataforma los ventiladores juegan un papel importante al ayudar a enfriar el extrusor y el objeto impreso evitando deformaciones paso 1 modelado en la etapa del modelado se pasa un dibujo a un formato digital o se dibuja directamente con algún software cad cad significa diseño asistido por computadora para principiantes se puede usar software como tinker cad online o si ya se requiere un diseño más profesional solidworks o inclusive autocad el formato de archivo requerido para el siguiente paso es stl además de realizar el modelado se pueden buscar diseños en internet hay archivos disponibles para descarga en el mismo tinker cad o en algunas bibliotecas online reconocidas como thinkivers y my mini factory allí se encuentran diseños gratuitos y modelos de todo tipo ya sea para bajarlos o para modificarlos paso 2 preparación y slice a la hora de preparar el archivo para la impresora específica se debe realizar un proceso llamado slice o fileteado para esto será necesario un software diferente al de modelado uno muy utilizado y sugerido escurra el proceso consiste en separar en capas el dibujo total para que la impresora 3d vaya construyendo el objeto al colocar capa sobre capa además habrá que indicar otras configuraciones como la temperatura de fundido del material la posición del objeto en la cama o la altura de las capas paso 3 impresión una vez que se hizo el slice fileteado el archivo resultante debe cargarse en una memoria sd para llevarlo a la impresora luego de corroborar el nivel de la cama o que el pico o tend no esté tapado se procede a dar inicio a la impresión mediante el menú interactivo de la propia impresora en el menú se debe buscar y seleccionar el archivo desde la tarjeta esté introducida una vez que comienza el proceso de impresión primero habrá que esperar que le a la temperatura necesaria y luego ir comprobando el tiempo restante en el display de la impresora